Mi nombre es Raúl Pignolino, vivo en la ciudad de Buenos Aires y voy a leer un poema para el ciclo Leyendo Poesía en Casa que coordina Ana María Mayor y agradeciendo desde ya su gentil convocatoria. Este poema fue escrito en homenaje al centenario del nacimiento de la señora Eva Perón y se llama Eva de los Más Solos. Abrigaba la sombra de los tristes, de los desheredados de la tierra. Ella sabía de los abandonos y de las soledades y del miedo. Capitana del pan de los obreros, Eva de todos los desamparados, cargó sobre su espalda los dolores y la justicia caminó con ella. Adornada por todos los fracasos, puso al hombro la historia de los descamisados para siempre. Y fue mujer bandera en las mujeres, Eva de los Más Solos, Eva entera. Soberana del barro de los pobres, arrastró multitudes con la única arma de su propia conciencia. Y silenció las fábricas. Aquellos desvelados marcharon a una plaza que fue de la victoria. Un hombre y un balcón fueron su guía. Una tierra del sur clamó su nombre. Cuando el invierno pronunció su ausencia, nadie supo soñar con el olvido.